Están esperando a que les suelte el chisme, ya lo sé. Me decían que sonaba como una cabra a mis amigas, era una forma pasiva de hacer bullying. Llevo años en esta carrera y nunca me había encontrado con alguien tan arrogante. Entendí que no tenía que cambiar nada de mí para complacerla. Recientemente una nueva polémica rodea la vida de Thalía y Shakira. Y es que lo cierto es que muchos se preguntan si realmente existe una rivalidad entre ambas famosas. Pues te cuento que al parecer Thalía no pudo más con estas especulaciones y decidió romper el silencio sobre esta noticia que estuvo circulando hace unos días en donde supuestamente ella habría criticado fuertemente a Shakira. Y es que hace poco un canal de YouTube aseguró que Thalía estuvo arremetiendo contra la colombiana por supuestamente hacerse láctima con su canción Monotonía. La canción me parece patética y Shakira es una mujer dramática. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con este tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la pela. Según lo que aseguran esto fue lo que dijo Thalía y aseguran que lo dijo a través de un en vivo que muchos internautas pudieron disfrutar. Recordemos que la cantante colombiana presentó su nuevo tema llamado Monotonía luego de su mediática separación de Gerard Piqué. Y poco después se supo que supuestamente la actriz de la trilogía de Las Marías la había fijado y por eso ahora la esposa de Tommy Motola lanzó un comunicado. La Agencia de Relaciones Públicas de Thalía quiere a través de este comunicado desmitir de manera formal la información que ciertos medios de comunicación a nivel internacional están replicando sin fundamento alguno. Confirmamos que nuestra clienta no ha hecho transmisiones en vivo en ninguna plataforma desde febrero del año 2022 y mucho menos ha realizado declaraciones de connotación negativa a la intérprete colombiana con quien mantiene una amistad de años. Thalía es reconocida por siempre ser una persona con mucha luz y positiva. Esta desinformación proviene de un canal de YouTube que usó este medio para esparcir un rumor totalmente falso. Además también hay que resaltar que de la famosa estrella mexicana se ha dicho mucho durante mucho tiempo y entre las cosas que se mencionan sobre ella se dice que tiene una pésima relación y una gran rivalidad con Paulina Rubio. Pero nunca antes había trascendido que existiera una mala relación entre ella y la famosa cantante Shakira. Por eso estuvo llamando tanto la atención que supuestamente Thalía utilizara un en vivo para acabar con Shakira de esa manera luego del lanzamiento de su más reciente canción que definitivamente ha sido un verdadero éxito. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.